Ahorita alguien esta mañana que yo llego así recién desayunadita me dice hoy estás leoparduda entonces yo digo yo digo Alice y tú que la semana de luto pues bueno esta semana como estoy en mi proceso de baja la barriga ya entiendo como están Panamá aquí Karol Barrera y Algis todas las mañanas y las tardes a las 3 de la tarde la repetición compartiéndoles entrenamientos que tenemos hoy Algis Claro que sí hoy vamos creo que esta rutina la necesitábamos hace rato porque estábamos que traíamos a alguien que nos compartió un poquito de stretching de para la flexibilidad estirar que lo creo que lo necesitamos bastante aquí en este programa porque hay veces que el cuerpo entrena entrena los músculos los entrenamos pero no también no le damos ese amor para que vuelvan a su posición normal para que descansen Hay gente con grumos o con yucas o que no tienen la oportunidad de hacerse masajes o que no tienen quien les haga masajes bueno está la posibilidad de hacer stretching estiramientos como estilo de yoga y aprender nuevas posturas para que su cuerpo también tenga hay gente que hasta la columna se le tuerce Ah si tienen escoliosis escoliosis eso vamos entonces a trabajarlo poco a poco porque recuerden que la escoliosis se trabaja con estos fortalecimientos de abdomen y todas estas cosas que vemos que las personas que mucho que hacen piscina y demás pero también es muy bueno siempre hacer clases de estiramiento porque recuerden que si usted está en proceso de masa muscular y usted estira el músculo va a crecer mucho mas Así es así es Ay yo te extrañaba Ay yo también Para el próximo viaje me tienes que llevar me importa lo que tenga que a donde me vayas a poner Me lo voy a llevar y también me voy a llevar a fama pero saludemos a fama primero antes que Yo también artista Ay me voy a llevar Buenos días mi gente buenas tardes a todos los que están por ahí viendo el programa Ya estamos por acá nuevamente en otra otra sesión más de BeFit y por supuesto Andele gracias a Dios por otro día más de vida Así que saludos a toda la gente que está en casita viendo el programa saludos Alex y saludos Carol y bueno bienvenidos a BeFit vamos a pasarla bien en el día de hoy Sí mi fama así es gracias siempre fama el que nos pone nuestras pistas a todos nuestros entrenadores él está súper listo hay unas que otras que hace la maldad no como a Grey que también le hace maldad y le pone la música que no quiere pero bueno esa es fama que podemos hacer Es único único aquí en el programa y también es el único DJ que la verdad nos comparte lo que es vida sana que está en este mundo de ayudar a las personas y bueno ya saben que todas las personas que nos siguen nos pueden encontrar también en arroba BeFit Pana en YouTube también para que las personas que les gusta entrenar bueno ya no pueden a las nueve ni a las tres lo pueden hacer a siete de la mañana te levantan y lo hacen a través de la cuenta de Instagram pero nos dejan el mensajito de que entrenaron con sus historias La tienen que subir a compartir con BeFit Pana y bueno para comenzar nuestra rutina no necesitamos absolutamente nada un mat si quiere sentirse más cómodo o cómoda agüita y estén preparados porque Miguel Ángel nos tiene una rutina súper diferente el día de hoy Claro que sí porque mi amiga la leopardo hoy va a estirar con todo Ya venimos vamos calentando La tigresa La tigresa panameña Mejora nuestra postura y estabilidad Al utilizar ejercicios de rotación en la zona media, oblicuos, abdomen, suelo pélvico y diafragma brindas mejor postura corporal y flexibilidad Bueno ya tenemos listo entonces para iniciar recuerden que el tema este del estiramiento no es que usted se va a relajar y que va a ser todo riquísimo no le va a doler un poquito pero es parte del ejercicio del día de hoy porque recuerden que el estirar también hip dernier que usted tiene que trabajar los músculos estén en una posición le duele un poquito hay que seguirlo trabajando porque esa es parte de tener la flexibilidad pero hoy tenemos a nuestro especialista el día de hoy a miguel ángel bienvenido nuevamente miguel aquí en la casa de beat fit cómo estás bien bueno y para los televidentes que no te han conocido bueno preséntate nuevamente y hoy nos tiene preparado porque la promesa de la rutina pasada fue que nos iba a enseñar diferentes posturas de stretching es decir estiramiento que pueden realizar en la casa antes del entrenamiento o al finalizar el entrenamiento cierto miguel bueno vamos a comenzar y iniciamos iniciamos entonces inhalando hacia arriba llenamos los pulmones exhalamos hacia el centro abdomen adentro final arriba exhala al centro una vez más inhala exhala hacia el frente piernas estiradas lo más que puedas espalda recta baja tus brazos inhala mira al frente espalda recta baja un poco exhalas botas el aire inhala arriba bajas nuevamente y subes lentamente lo último que subes tu cabeza inhala hacia arriba exhala al centro muy bien cerramos las piernas inhala arriba exhala te sientas como una silla imaginaria muy bien mantienes ahí por 3 2 1 exhala bajas mira hacia el frente mantienes las rodillas y estira las rodillas y estira las rodillas trata de llevar la cabeza hacia la rodilla mantienes por 3 2 1 soltamos inhala mira al frente recupera exhala bajas y subes lentamente hacia arriba inhalas abro los brazos inhala exhala recuerda siempre mantener la respiración continua inhala arriba exhala exhala muy bien ahora vamos al suelo nuevamente en plancha inhala exhala al frente brazos rectos al lado de las orejas puedes flexionar las rodillas como lo hace Karol o extenderlas extenderlas baja los brazos caminos hacia el frente nos quedamos en una plancha bajamos los codos pegados en las costillas despacio y subimos a un cobra estira hombros abajo no metidos hacia abajo pecho al frente inhala exhala muy bien hacia atrás 4 puntos posición del niño hacia atrás aquí puedes descansar si te sientes muy cansado o cansada apoya los codos te deslizas por debajo y vas hacia el frente hacia el cobra nuevamente muy bien por ahí está traqueando álgiles si hacia atrás 4 puntos verifica alineamiento muñeca debajo de los hombros rodillas debajo de las caderas se pongo un poquito de lado para que puedan ver importante siempre alineamiento cuida tu alineamiento tu postura brazo derecho hacia un lado por debajo apoyamos el hombro primero luego tu cabeza y puedes subir tu mano izquierda hacia arriba esta misma mano mantienes por 5 4 3 2 1 regresa apoya empuja el suelo y hacemos el cambio hacia el otro lado brazo izquierdo hacia un lado por debajo apoyas el hombro y luego subes tu mano derecha hacia arriba recuerda que todo el peso va hacia el hombro no a la cabeza 3 2 1 regresamos empujas 4 puntos importante aquí caminas hacia el frente queda tu cadera hacia atrás no se mueve la cadera solamente tus manos bajas el pecho puedes ver al frente o hacia abajo mantienes por 5 4 3 2 1 ahí mismo te deslizas por debajo y hacia hacia abajo y hacia el frente baja la cadera posición de la espinja muy bien por 3 2 1 arriba los hombros bajamos los codos flexionamos pierna derecha tomamos con la mano derecha talón al glúteo mantienes ah mira uno mismo 3 2 2 2 2 2 1 cambia del otro lado muy bien poco a poco exacto es poco a poco cierto miguel yo todos los días haces stretcher todos los días con paciencia sacarle esos minuticos al cuerpo mantienes y soltamos muy bien el que quiera puede poder un poquito más bajamos los pechos al suelo manos hacia atrás flexionamos ambas rodillas tomamos los tobillos y a la cuenta de 3 2 1 subimos y inhalas mantienes por 5 4 3 2 1 soltamos baja descansa ahora las piernas un poquito más allá del ancho de tus caderas baja tu mano y nos dormimos muy bien por 3 2 1 regresamos manos al lado de los pechos cierra tus piernas subes al cobra y tal vez ya sea un poquito más fácil subir al cobra hombros abajo al gis hombros abajo pecho al frente metelos hombros hacia atrás al gis hacia atrás hacia atrás correcto hombros atrás así así mira eso ahora sí 4 puntos regresamos atrás descansa descansa por 3 2 1 regresamos a los 4 puntos vamos a una plancha muy bien que no puede hacer la plancha puede bajar las rodillas no pasa nada cada quien hace un nivel muy bien hacia atrás plancha pierna derecha larga y extendida hacia atrás y mantienes un largo paso al frente posición del corredor dentro de las manos dentro de las manos verifica que tu tobillo esté debajo de las rodillas muy importante baja el talón de atrás si eres principiante baja el talón de atrás si quieres avanzado y subimos al guerrero 1 cadera abajo mantienes por 3 2 1 guerrero 2 abanica tu mano izquierda al frente mano derecha atrás muy bien mantienes por 3 2 1 estira la pierna de enfrente baja tu mano izquierda al tobillo y tu mano derecha sube puedes ver hacia el suelo si sientes que te vas a caer si no puedes mirar hacia arriba hacia el techo y mantienes por 3 2 1 este brazo derecho baja por detrás de tu cadera y mano izquierda hacia el frente que estamos estirando aquí toda la parte interna del pie muy importante hacia el frente mantienes por 5 4 3 2 1 bajamos brazo izquierdo mano derecha mirada al frente mantienes por 3 2 1 flexiones la pierna izquierda la llevamos hacia atrás quedamos en plancha una misma postura muy bien la misma postura inicial cadera hacia atrás mantienes por 3 2 1 pierna derecha ahora largo atrás largo paso del frente muy bien verifica tobillo rodilla subimos al guerrero 1 mantienes por 3 2 1 recuerda inhalar exhalar baja el talón de atrás abre 1 guerrero 2 abanica tu mano izquierda al frente mano derecha atrás muy bien mantienes por 3 2 1 estira la pierna de enfrente baja tu mano izquierda al tu abanica tu mano izquierda al suelo apoyamos la derecha mirada al frente 3 2 1 flexionamos bajamos apoyamos los brazos las manos plancha muy bien codos hacia abajo flexionamos y subimos al codos final exhala recuerda respirar esto es un trabajo de funcionario y tus músculos te exigen todo hacia atrás plancha inhala exhala respira muy bien 4 puntos y nos sentamos me encanta alguien ni habla pero él quería esto yo sé que más de un televidente también quería pero se siente rico claro el trabajo muy bien piernas hacia el frente inhalamos hacia arriba exhalamos hacia el frente si usted puede llegar a sus deditos perfecto si no hasta donde pueda hasta donde pueda nos agarramos inhalamos hacia el frente tratando de llevar nuestra cabeza hacia las rodillas sabes que antes yo podía llegar hasta allá yo no yo también ya no la doy poco a poco falta de práctica si cuando hacemos también mucha musculación perdemos estiramiento exacto mantienes por 3 2 1 regresamos flexionamos pierna derecha hacia la parte interior de la pierna inhalamos hacia arriba inhalamos hacia arriba exhalamos hacia el frente exhalamos hacia el frente nuevamente estamos ahora si puedes llegar un poquito más ahí es más fácil si vas bajando por esto aquí no me vas a bajar por 3 2 1 regresamos hacia atrás cambio de pierna pierna izquierda ahora inhalamos hacia arriba y exhalamos hacia el frente muy bien muy bien por 3 2 1 y hacia atrás muy bien vamos con la misma pierna izquierda hacia atrás ok Carlos ya sabe si si es sintonizado vamos con la entrada hacia atrás puedes quedarte aquí si tienes luz clave en tus rodillas si no 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 exacto no hay gente que sufre de las rodillas si puedes un poquito más no tienes nada bajando con tus codos hacia atrás a mi que por amor al cristo ya va muy bien poco a poco wow así también wow wow alis excelente Gracias. Mira, yo a ti parezco como como asienta. Hace el nivel avanzado. Hace el nivel avanzado. Ay, Alex, ¿cómo hace eso? Y regresamos. Yo tampoco sé cómo. Hacia arriba. Ahora no me puedo levantar. ¿Quién lo para? Codo. Muy bien. Y luego las manos. Regresamos. Cambio. Pierna derecha ahora. Muy bien. O sea, la punta del pie, perdón, todo el pie tiene que ir como hacia el glúteo, ¿ok? Sí, correcto. Ya lo estaba haciendo mal. Ahora sí, bajamos los codos primero. Y Alex, que nos va en avanzado, nos va a enseñar cómo lo hace. A ver, yo intento. No, pero no está. Ay, no, se está. Excelente. Mírame, amiga. Mírame. Por tres, dos, uno, regresamos. Ahí está, Alex. Muy bien. Ahora abrimos las piernas y vas un poquito más para atrás. Ok. Hacia los lados. Sí, porque le vas a dar tal y te vas y se va a salir. Inhala hasta arriba. Exhala hacia el frente. Este es el que más me cuesta. El que pueda bajar el pecho al suelo. Muy bien, pues. Ahí está bien le cuesta. Ay, no. Veme regreso. Mirale la flexibilidad a mí, que es por amor a ti. Mira. Sí. Y nosotros. Dale, dale, hazlo todo. Mantenemos. No voy más. Te estiras hacia el lado derecho. Hacia tu lado derecho. Mantienes por tres, dos, uno. Regresa al centro. Cambia hacia el otro lado. Lado izquierdo. Por tres, dos, uno. Alex hizo mucha pesa. Hacia el centro. Está siendo un poco estrecha, Alex. Y hacia atrás. Muy bien. Por eso necesitamos hacer esto. Sí, y saben que me acuerdo en las clases que también aprendí. Cuando no logras ganar buena flexibilidad al centro, nos mandaban a inhalar. Y ahí están hasta bajar. Es verdad, amigo. Inhalas. Y te vas. Hacírami para allá. Hasta ahí llegando. Si tiene un compañero o compañera, puedes hacer un espagá. Ah, en pareja. Ayúdame. También en casa lo puedes hacer. ¿Y qué hago, Miguel? Primero, las piernas van adentro, acá. Y la otra también. Ahí. Entonces, tú alas, a Alex hacia ti. Yo lo alo. Respira, inhala. Espérate. Inhala. Concéntrate. Inhala. Y exhala. Y exhala hacia el frente. Tírate todo hacia atrás lo más que puedas. Alex, me da miedo. Eso está bueno. No se va a quebrar. Inhala. Una más. Vamos con más fuerza. Y exhala. Y ahí vas. Y así puedes ayudar a alguien en casa. Wow. Este también. Están bien. No me la sabía. Sientes más, ¿cierto? La tensión. Y va al revés. Una ayuda. Ay, ya, ya. Ya te alredejarás. Ahora es que me va a desgonzar aquí. A ver. Inhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Ah. Y regresa. Despacio. También tenemos que escuchar a nuestro compañero o compañera. Si grito. Si grito, yo aguanto. Ahí vamos. Excelente trabajo. Ay, ay, cómo se siente. Muy bien. ¿Y cuál otro? El otro no es también que la otra persona está apoyando acá atrás. Está apoyando atrás, pero es muy importante. Es muy peligroso. Sí, porque si no, no puede ser en el centro de tu columna. Tiene que ser a los lados. Si no puede lesión. O sea, lo que digo yo es cuando, no te lo voy a hacer, pero está abierto. Yo he visto muchos entrenadores que también hacen este tipo de ayuda. No le voy a hacer, pues, que me da flexibilidad ni ni forzado. No, pero es que llega hasta el piso. Pero lo que dice Migue es que tiene que ser totalmente en el centro para evitar una lesión. Para que el cuerpo no se vaya hacia un lado, ¿cierto? Correcto. Bueno, ya saben, ahí tienen tres ayuditas. Así que lo pueden hacer en casa. Sí. Muy bien. Seleccionamos la pierna derecha. Inhalamos hacia arriba y exhalamos hacia la pierna izquierda. Tomámosla con la mano izquierda, la pierna izquierda y la mano derecha arriba. Ya Karol sabe lo que viene en avanzar. Sí, ya me fui. Y quedamos con la pierna, con la mano derecha hacia la pierna. A tocar la punta. Miramos hacia el frente, pecho al frente. Alguien mira para el frente. Muy bien. Mirá, la práctica. Hacemos siempre esta clase y ya. Muy bien, mantienes. Regresamos. Hacemos esto una vez, hace manera ya te damos vira de bomba. La mano que está atrás, la boca me llama la mano. La mano que está acá, la derecha, hacia atrás y subes la cadera hacia arriba. Esta es la contrapostura. Muy bien, mantienes por tres, dos, uno, regresamos. Excelente trabajo. Cambio ahora sí. Yo lo prometí desde ahora. Me sorprende. Cambio. Inhalas arriba. Exhala hacia tu lado derecho. Esta es la pierna de la mala. Siempre, exacto, siempre de un lado puede más que otro, es totalmente normal. Sí, normal. Muy bien, mantienes en tres, dos, uno, bajamos esta manito izquierda, tratamos de alcanzar. Ahí, alguien lo voy a regañar, mire todo el stretching que le falta. Subimos en tres, dos, uno. No, sí puedes, solamente es practicar. No, sí tengo que practicar. Y de razón tú me decías, quiero aprender, quiero hacer stretching. Ya sabemos por qué. Vamos acá. Manos izquierda atrás. Subimos. Muy bien. Mantienes. Por tres, dos, uno, soltamos. Excelente. Ay, qué bueno. Regresamos al frente para ir terminando. Vamos a ver si ahora sí podemos alcanzar un poquito más. Un centímetro de ganancia. Podemos hacer por lo menos para poder irnos a que llegue un poquito más abajo. Correcto. O sea, si yo me lo propongo hoy, yo sé que no puedo. Ahora tú me ayudas para decir que llegue un poquito más. Claro, dale. Me aplauden si llego. Eso. Si no, no. Y fama también. Quieres tirar. Excel, vamos al frente. Muy bien. Ay, por lo menos ya toqué la punta. Sí, ya llegó. Exacto, ahí vas. Viste, viste lo que tú dices, lo que decía Miguel. Exigirse hace que automáticamente el cuerpo funcione diferente. Por tres, dos, uno. Uno, regresamos hacia atrás. Muy bien. Nos sentamos en posición fácil, como te sientas cómodo, cómoda. Rotación de hombros hacia atrás. Me corro aquí. Muy bien. Inhala, exhala. Cambia la dirección de movimiento hacia el frente. Mira que estamos sudando y todo, o sea, que estamos haciendo ejercicio. Uy, no sabes cómo necesitaba, Miguel, yo este tipo de clase, de verdad que sí. Sí, porque a veces uno por poco tiempo termina de entrenar y su estiramiento es de dos minutos. Es una burla. Es que así, así, chaval. Pero a la vez como que llego a la casa y digo, no estiré, pero ya. Esto no lo necesita hacer quince minutos. Es necesario. Así es, importante. Lo tenés casi todos los días, ¿sabes? Sí. Sacamos el pecho al frente, inhala. Te puedes exagerar el movimiento, saca el pecho lo más que puedas. Exhala, recoges también, mentón al pecho, bota todo el aire, inhalas, exhala, recoges, inhalas, sube tus brazos, giras hacia tu lado derecho, muy bien, mano derecha, la rodilla izquierda y la mano izquierda que está atrás, toca el suelo. No, yo me traqué todo. Giras hacia atrás, miras hacia atrás, muy bien. Espalda recta hasta acá, pecho. Por tres, dos, uno, inhala, arriba. Exhala hacia el otro lado. Muy bien. Ahí traqueo, Karol. ¿Cómo hice? Por tres, dos, uno, hacia arriba. Exhalamos hacia el frente sin levantar los glúteos. Dos, muy bien, mantienes por tres, dos, uno. Tal vez no todos lleguemos hasta abajo, tal vez lleguemos hasta aquí o hasta aquí es normal, no pasa nada poco a poco. Repetí la rutina hasta que el cuerpo mismo empiece a responder. Correcto, Miguel. A su mujer. Y si llegas hasta aquí, puedes alzar tus brazos y los mismos brazos van a hacer el peso hacia abajo. Para ayudarte. No tienes un compañero o algo. Regresamos atrás. Muy bien. Y vamos finalizando. Rotación de hombros hacia atrás. Miguel, mientras finalizamos, compártenos nuevamente tus redes sociales. Claro. Mica, el fit 24 en Instagram. Pueden encontrarme ahí. Ya saben, profesor de HIIT, funcionales. ¿Cuándo viene el hilo? Yo, cuando ustedes me inviten. Ay, Miguel. Mañana. Mañana mismo. Una casa de estrés y otra, otra. ¿Verdad? Otra. ¿Te gustó? Bueno, contrátalo, Ángel. Ya soy personalizado. Cambio la dirección del movimiento. Cierto, Miguel, Miguel. Estás dictando ahora personalizados o estás en clases grupales al aire libre. ¿Qué estás haciendo? Por ahora estoy en clases grupales. En un gimnasio de la localidad. Eso, eso, súper. Me alegra. Así que saca, pecho, inhala. Exhala, recoges. Entrelaza los dedos. Estiras. Inhala hacia arriba. Saca el pecho lo más que puedas. Me siento como si tuviera como, no sé, como si no tuviera palda, pecho. Exhala, sueltas. Entrelaza por detrás. Inhala, saca pecho, estira esos brazos. Bajamos la cabeza hacia el suelo. Las manos se quedan bien entrelazadas. Me siento que yo no me muevo. Por tres, dos. Eso quiere decir que al fin no estiramos a regañarnos aquí. Exactamente. Le mando un aplauso. ¿Cuánto falta? Bien, un poquito más. Ok, una más, una más. Brazo derecho, el hombro, al final. No duele los pechos. Cambia hacia el otro lado. Haces mucho pecho y no le das el tiempo de descanso. Arriba, por arriba. Muy bien. Mira aquí, me siento así como encorvado, pero... Exacto, mala postura. ¿Tambio? Sí, mira, es que Migue me... Porque Migue es grande. Pero me siento así. Qué buena postura. Cuando hablamos de sacar el pecho, exacto. Sí, correcto. Y bien, una última para el que quiere retarse. Ok. Brazo derecho por detrás. Voy a ponerme de espalda un poquito. Dale, reto, reto de Migue. Presten atención. Por detrás, mano derecha arriba, enganchamos. Ay, fue madre, vamos a darle. El que pueda, mantiene. Alma atrás. Por tres, muy bien. Y enganchamos. Exacto, así mismo, Karol me gana. Ay, trato, trato a ver a Liz. Cambio. Sí, ya la cara a Liz. Hacia el otro lado. Siempre un brazo puede más que otro. Ay, aquí ya no llegué. En esta yo tampoco llego. Totalmente normal. Porque uno, no sé, uno hace más fuerza con el lado más que el otro. ¿Cuándo me hace falta? Un poquito más. Uy, tuve el brazo. Bastante, bastante. Bastante. Bastante, mira, ahí vamos. Dale, dale. Tú me avisas, tú me avisas. Vea, y con este reto nos despedimos. Mira, toque, toque. Ya volvemos. La idea es, vea. En casa también, busquen ayuda. Tú lo bajas abajo, bajas abajo. A abajo. Sí. Ya venimos, ya venimos. Dale, dale. Ahí está, mira. Hablemos de las calorías. Te comento que una kilocaloría es una unidad que se utiliza para expresar el poder energético de los alimentos. Simplemente se refiere a la energía calorífica que aporta cada cosa que comes. Tu cuerpo necesita energía para vivir y esta debe provenir de los alimentos que consumes. La mayor parte de los alimentos y bebidas contienen calorías, dado que aportan nutrientes que brindan energía a tu organismo. Estos nutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. También hay que tener en cuenta que los niños requieren una menor cantidad de calorías que los adultos, ya que tienen menor cantidad de superficie corporal. Y si te preguntas ¿para qué saber todo esto? Te cuento que la caloría se emplea para hacer dietas adecuadas y permitir la pérdida de peso corporal en aquellos casos en los que se haya diagnosticado sobrepeso. Pero la buena noticia es que no siempre comer alimentos altos en calorías es una mala idea. Existen alimentos con muchas calorías que son mega saludables como el aguacate, el queso de cabra curado, la soja que proviene de la legumbre, aceitunas negras, el salmón, entre otros. Has de tomar en cuenta que suponen un riesgo para tu salud si conviertes el consumo de las calorías vacías en un hábito. Es porque no contienen valor intrusional alguno. ¿Ves lo importante de mantenerte bien informado? Ten cuidado, la decisión de vivir más y mejor está en tus manos. Es como se relaja, Alice, como nueva. Bueno, yo les comento mi experiencia. Cuéntanos. Porque antes, o sea, yo hacía bastante estiramiento, yo llegaba hasta el piso, yo hacía el estiramiento. Antes, ¿hace cuánto específicamente? Hace como cuatro años. Guau, o sea, hace poco. Pero cuatro años que no hago estiramiento, o sea, ahora que lo vengo a hacer, me dio rabia porque no llegaba al piso, porque no voy a unir las manos. Claro, claro que sí, es que la constancia hace que también tengas esa, el cuerpo tiene memoria, pero la constancia hace que vuelvas a tener el mismo resultado de antes, Alice. O sea, ¿qué vas a hacer ahora en adelante? ¿Qué te comprometes? No, tengo que tirar. O sea, me toca, me toca. O sea, hoy comprobé que soy como un huevo aquí en la espalda, así, yo no sé qué era lo que me pasaba. No, lo que pasa es que haces tanto trapecio, pecho y espalda y no le das el tiempo para descansar. Mira, que sí, que saca pecho. Yo le saca pecho. Es que lo estoy haciendo. Pero no se la ve. Ah, sí, él estaba así. Gracias, Migue. Migue, cada vez nos sorprende, la vez pasada nos hizo una rutina de pierna durísima, unos circuitos y ahora miren, stretching con yoga al estilo de Migue. Migue, siempre eres bienvenido aquí en la casa de B-Fit. Claro que sí. Oye, queremos saludar a nuestros especialistas que siempre nos están compartiendo sus rutinas, como Natalia Tamayo, que nos hizo una rutina de apps espectacular. Hermosa. Y a nuestra nutricionista, Gemines. Gemines. Mientras tanto nos despedimos, Alguien quiere seguir haciendo stretch y mira pa'l frente, pues sí, nos vemos mañana, ¿ok? Te lo da de fuerte.